¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Mayas de Máctimus Sean bienvenidos a lo que es el nuevo video tutorial de cómo crear estas cards con efecto hover y bueno, pues miren cuál es el efecto que tendrá bueno, o que tiene, miren, miren qué bonito cuando paso el mouse, pues la imagen abarca el 100% de lo que es la card y también como que se crea una neblina, pues, como blanca para que de esa manera, pues, este texto, pues, se vea genial y también, pues, se vea la hora o sea, en qué tiempo se ha publicado bien, y también fíjense que cuando paso el mouse pues acá abajo se crea una sombra como que estuviera flotando y bueno, pues, esto es lo que vamos a crear a continuación, mis amigos también, les quiero recordar de que este proyecto lo podrán descargar mediante un link que les estaré dejando en la descripción del video como siempre lo hago así que bueno, mis amigos esto es lo que vamos a estar creando a continuación nos vemos en el tutorial este tutorial es patrocinado por MyWebPlan2 una empresa de hosting que te ayuda a ganar dinero por tan solo adquirir un plan y alojar tu sitio web 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!